Les agradezco mucho. Yo le voy a decir algo. A alguien que es así, usted lo dijo, todos los discriminan. Cuesta tener amistades. Porque todos piensan que no es buena amistad. Pero... Ya hasta que me dijo una persona, que no le voy a decir el nombre, pero me lo dijo, tened cuidado, no entres en esa mujer, que hasta tu marido te puede quitar. Que hay que responder yo, mire, le dije, yo sé el terreno donde estoy pisando, le dije, y sé la clase de marido que tengo. Si yo supiera que mi marido es de Ojoalere, olvídesele. Pero mi marido me da mi lugar como mujer, que soy de él. Y si él me dice que puede entrar mi amiga a mi casa, yo nunca le voy a decir a ella, no entres. Al contrario, si yo tengo un plato de comida para brindarle a ella y a sus hijos, se lo voy a dar. Mire todo lo que vino para sus hijos. Yo no puedo, primero quiero hablar con ella, porque imagínense, esto es algo que cuando los niños estén en su mesita, disfrutándolo, usted se va a llenar de gozo, porque va a decir, yo no he podido darles esto, pero la gente que los vio, los está haciendo por ellos. Entonces, se va a sentir feliz. A ellos sí, les encanta. Aquí está para que pases todo el día hoy lavando la ropa. Todo el montón de ropa sucia que se me acumula. Ahí viene uno, vení para acá, ven. Y es porque tampoco no hay agua. Ah, a ver, este es uno de los niños. ¿Cómo te llamas tú? Justin. Hola, Justin. Saluda a mi hijo, allá, mira. Hola. ¿Cómo te sentís al ver esto que tu mamá está recibiendo? Muy bien. ¿Qué le quieres decir a las personas que te están viendo? Sí, gracias por mandarnos esto. Esta gran ayuda. ¿Nunca nadie le había dado algo así? No. ¿Hasta hoy? Sí. Qué bueno, felicidades. Él ya se hace los bigotes con la leche. Sí, mi hija, mira. Aquí viene cómplice para que disfruten ahí con tus hermanitos. Para que. Y le digas gracias, familia Hernández. Para allá, mira. Gracias, familia Hernández. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga y les multiplique esta ayuda que me han dado familia, familia Hernández. Y les agradezco también a don Pablo, a su hermosa. Igual, repito la confusión acerca de lo que pasó de lo del video. Como les digo, fue un malentendido, ¿verdad? Me había sentido mal por lo que me habían dicho, pero al final me siento más mal por lo que estoy haciendo. Porque estoy haciendo algo indebido para tratar de sacar adelante a mis hijos. Y es prácticamente más vergonzoso eso, a que me ayuden ustedes o las familias. Porque es más vergonzoso que personas diferentes estén muriéndome. Y, pues, es algo terrible, ¿verdad? Dice que, escuchando de que usted no tiene un lugar donde tener a sus niños. No sé qué van a decir nuestros suscriptores. Imagínense, pues. Le voy a decir algo. Supongamos que nuestros suscriptores dijeran, Pablo, compremos un pedacito por acá, por esta área en Cocales, para doña Madeline y sus niños. ¿Qué diría usted al respecto? Yo, pues, sería una gran bendición. ¿Ya no pagaría renta, en que sea una...? Me haría muy feliz, ¿verdad? Porque nunca he tenido un lugar propio desde que no hay pequeños. ¿Por qué? Todo el tiempo nos han cargado mi mamá de allá para acá. También, por lo mismo, nunca he tenido un lugar donde vivir exactamente. Nunca estamos en un lugar así fijo. A veces no hemos tenido. Mi mamá nos llevaba con las tías. Nos separaban como hermanas también. Nos tocaba unas como un tío, otra como otro tío y así. Y mi tío hasta me abusaba de mí. Y de mi hermano, otra hermana. Yo tenía ocho años, siento que se aprovechaba de mí y de mis hermanos. Por eso sí me gustaría mucho tener un lugar donde vivir. Desde pequeña no he tenido dónde estar. Bueno, vamos a hacer algo. Usted me está conmoviendo mi corazón a mí. Y así como me lo está conmoviendo a mí, yo sé que se lo está conmoviendo a miles de personas que la están viendo. No sé qué dicen nuestros suscriptores. Yo estoy dispuesto a ayudarla. Yo tengo, bueno. Yo compré un pedazo ya pegado a Don Gabriel. Y fue donde precisamente hemos estado botando el material. O dejando el material cuando se construyó en Don Gabriel. Entonces, de mi corazón nace regalable un pedazo ahí. Este terreno tiene 16 por 16. Le voy a dar la mitad. Que son 8 metros por 16. El terreno está un poco bajo. Ahorita en el invierno ahí como que nace agua. Pero podemos hacer algo para que usted, pues, por lo menos, ya no esté pagando una renta. O si los suscriptores deciden colaborar con usted, con ayudas. Podríamos hacerle una subcasa, doña... Me está partiendo el corazón todo lo que usted está diciendo. De que a cierta edad, lo que usted dijo de su tío con ustedes. Porque, según entiendo que ustedes de chiquita han vivido así una vida. Que los han regalado, los han disparcido. Sí, yo era pequeño y mi mamá también le costó mucho porque éramos cinco. Y ella también tenía que trabajar. Y mi abuela no le recibía así en quetzalitos. Y en aquel tiempo, sí, en quetzales era dinero. Pero ella no le recibía y la corría de la casa. Y ya, pues, andábamos con nosotros. Y como no tenía dónde tenerlo, nos llevaba así con personas. Primero con los tíos. Cuando ella se enteró lo que los tíos nos hacían. Nos llevó para acá, para Nueva. Nos trajeron así. Fue como empezamos a vivir en estas áreas. Y siempre nos sacaban donde ella nos iba a llevar. Siempre nos sacaba a la gente. ¿Querés tener una tu casita, mijo? Para tus hermanitos y vivir ahí donde no tengan que pagar renta. Sí. A mí me gustaría que un día, pues, no le digo, deje su trabajo. No sé ni qué decirle, ¿verdad? Porque también necesita alimentarse. Pero ayúdennos ahí ustedes que están viendo este video. ¿Qué podemos hacer por doña... Madeline. Madeline. Vamos a acordar de la M y la A. De doña Madeline. Denos un consejo. Porque ya les digo. ¿Qué hacemos más? Bueno, aquí somos dos. A mí me gusta siempre consultarle a mi esposa qué hacemos. Porque yo ya tomé la decisión. Yo le voy a regalar un pedazo de terreno. Pero me gustaría que nuestra gente tal vez nos apoyara, digo yo. Con blog o con lámina. Mire, son seis niños. Y la culpa no tienen los niños de estar en este mundo, como dicen. Sino a veces los padres que no son responsables para... O no tienen corazón. Yo soy padre y entiendo. Tengo mis niños. Y me da tanta tristeza ver niños que a veces están llorando por no tener. Pero hay padres tan duros de corazón que igual les da. Entonces, vamos a quedar. Le gustaría a usted. Mire, una cosa es. ¿Se vendría a vivir aquí? ¿Aca? ¿Sí? Porque si al rato me decía. Ah, Pablo está muy lejos. No. Yo quiero que si realmente usted quisiera venirse. ¿Cómo hace todo aquí para allá? El tanque. El agua. Ajá. El agua, Bocales. ¿Para allá? Sí. Bueno, es allá al fondo. Yo viví ahí. No. Nos dice que donde quiera ir a posar, así, todas esas partes. Ahí viví yo con mi segundo esposo, papá de mí. ¿Por dónde, Mero? Hace diez años. Ahí por dónde está la iglesia de Don Carlos. Es que la de la otra de la casa. La que está hasta el fondo. Un pastor que predica así bien fuerte. Todavía no platiquemos más adelante, esa más en la izquierda. Ahí ahorita nosotros estamos, tenemos ya todo lo que es el cajón de la casa de Don Gabriel ya. Estamos recaudando fondos para el techo. Ahí yo tengo un pedazo. Es húmedo, pero podemos echarle tierra o algo provisional. Sí, porque ahí donde Don Gabriel se está quedando bien bonito. El pozo, el pozo, está cerca del agua. Agua va a tener agua abundante. Así como el pozo que tenemos ahí donde alquilabas también. Estaba bajito, así pachito el pozo. ¡Qué agua tenés! Bendiciones. Y yo me meto ahí, si no quiero respirar, puedo en ese gran agujero. Porque aquí se está hondo. Entonces sí, ella conoce ahí. Ahí viví yo. Lo que sí no hay es luz, porque el último poste de luz está hasta por aquí. Pero se puede comprar cable. Yo dije que para Don Gabriel se necesitan como 200 metros de cable, 250 metros porque está lejos. Y el metro vale como 10 quetzales, el metro de cable para conectar desde el poste de luz y mandar la luz para allá. Todo se puede, pero que haya dinero, ¿verdad? Así que, mire, pues le voy a dejar un consejo. No importa que aunque usted no sea cristiana, sea católica, órele a Dios. Que Dios haga un milagro en su familia. Y después usted va a decir estas palabras, como dice en la Biblia, verán esto muchos en Salmo 40, creo que está. Y temerán y confiarán. Y de último dice, dichoso el hombre que en ti confía. Así que confía en Dios y Dios va a hacer algo por usted. Así que nos vamos a estar despidiendo acá de este caso. Déjenos sus comentarios y les pedimos su apoyo. Y yo ya me comprometí en regalar. Miren, no lo pensé dos veces. Les voy a regalar para que estos niños tengan un lugar y ya no anden para arriba y para abajo. Pero solo ya no puedo. Si nos quisieran ayudar, pues ahí comenten. Así que nos vemos en los siguientes videos con gusto. Ya no siga llorando, ya Dios la va a bendecir, oye. Bueno. Bueno. A Puñalete. A Puñalete. A Puñalete. A Puñalete y a ustedes también. Claro que sí, doña Madeline. Bendiciones para todas las familias que apoyan. A las familias que están pasando por necesidades de comidita. Pues si la vamos a dejar, no se puede. Porque por esto la van a cobrar en el tuk-tuk. ¿Dónde es eso? ¿Dónde? ¿Dónde dice? ¿Dónde pongo patilón? ¿Para patilón? ¿Dónde es patela de gasolinero? ¿O bajo? ¿Dónde es una bajadona? Sí. ¿Dónde estuvimos llegando? En tu venta. Bueno. sigamos el otro video entonces vamos a ver